¿Está Donald Trump en la capacidad de poder ser presidente de los Estados Unidos otra vez? ¿Está en la condición de salud necesaria, mínimamente necesaria, para ocupar el cargo más difícil posiblemente del mundo, del planeta? ¿Estaría Donald Trump con la suficiente salud? ¿Tendría la suficiente salud, la capacidad cognitiva, física y mental para ocupar este puesto? Pregunta que se hacen millones y millones de personas, no solamente en Estados Unidos, sino también fuera del país. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de qué opinan algunos especialistas de la medicina sobre lo que se ve de Donald Trump, incluso, pues no solamente en los rallies, sino en su comportamiento a nivel general como tal. Vamos a hablar de eso y también qué opinan algunos de ustedes, y por eso les invito a que lo hagan en los comentarios. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello, gracias por la sintonía. Te invito a que me sigas en las redes sociales como Rafael Bello TV, y además que le des me gusta al video, suscríbete en el canal, que ya vamos rumbo a los 60 mil suscriptores, y queremos llegar a los 100 mil antes de las elecciones de este 5 de noviembre. Te leo en los comentarios, pero de inmediato vamos con la información porque no hay tiempo que perder. Quiero que ustedes vean este anuncio y abramos la discusión, el debate, sobre la situación de salud de Donald Trump. He's too old, he's out of touch, losing his marbles at an alarming rate. They have sinks where no water comes out. You turn it on, no water comes out. You want to wash your hands, right? Yeah. And you've seen this, and you turn on the sink and it's very little. I do want to remind everybody, this is the guy that worked with the former Klansman. I will be Donald Trump's most loyal advocate to make sure his nominees go to the Supreme Court. Full of his struggles and ramblings and rantings and mumbling and bumbling and stumbling, you decide, take a look. They've deliberately surrendered our border to vicious coyotes and drug smugglers. I mean, these drug smugglers, the smuggler, a smuggler. I find it awkward. I find it embarrassing. He's really in the early stages of some kind of senile dementia. I hope they now go and take a look at the oranges. Oranges, las naranjas. Origins, los inicios. It's more than awkward and embarrassing. It's actually dangerous. Having someone with his mental state, to me it's terrifying. She speaks in rhyme. In rhyme? Well, the way she talks, the bus will go here and then the bus will go there because that's what buses do. It's weird. He can't finish a sentence. An anonymous, really, an anonymous. The man doesn't know where he's going. He doesn't know where the exit is. He's not sure how to get through a speech. Mr. President, you need to sign it. Old, outdated, retired, elderly, aging, senile, dementia, slow, confused, idiot, ignorant, sleepy, gaffed, bumbling, bad, terrible, disappointing, joke, profanity. Being corrupt is bad. Being corrupt and senile is even worse. Un anuncio de The Lincoln Project que ya habíamos colocado en un video anterior, pero queríamos traerlo porque les prometimos un video específicamente sobre lo que parece ser la salud, el estado mental y de salud de Donald Trump. Y aparentemente, pues, fíjense, todo lo que ellos dijeron en ese en esos cortes lo hablaban de Joe Biden cuando empezaron a criticar la el el carácter, el comportamiento de Joe Biden. Y resulta que si colocamos esos cortes que ustedes vieron de Donald Trump, pues todo coincide como si estuviesen hablando de él. Y es que ha creado preocupación incluso a un punto tal que el New York Times le hizo una pieza, varias piezas de diferentes diarios, pero ya empiezan ahora después de que bombardearon todos los medios con la el estado de Joe Biden. Después de ese desastroso debate que Donald Trump ganó sin hacer mucho esfuerzo, o sea, perdió Joe Biden realmente, se hizo todo el esfuerzo para perder los medios como el New York Times se han preguntado Trump's speeches increasingly angry and rambling reignite question of age. Estos discursos de Donald Trump en los mítines sobre todo con ese con esa ira y como que hablando de todo y a la vez de nada revitalizan la pregunta que todo el mundo se hace sobre si está muy viejo para gobernar. Yo soy uno de los que aquí les he dicho en múltiples oportunidades. Yo estoy en contra de que estos ya casi ancianos estén buscando la presidencia. Uno de los cargos más importantes, si no el más importante del mundo y de más estrés que tienen que tener la 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 salud, tanto física como mental en su mejor nivel, con la madurez y la objetividad y el manejo de las emociones. Vamos a hablar de eso. ¿Qué opinan algunos expertos sobre esto? Pero mientras tanto. Se preguntan qué está pasando con la salud mental del presidente Trump, justamente en este artículo que les invito a que lean The New York Times. Interesantísimo, pero a la vez también empezaron a recibir de parte de algunos lectores. Entonces, ¿qué opinan al respecto? Y les voy a compartir, voy a acercar un poquito esto para compartirles qué opinan estos lectores, incluso algunos de ellos que son especialistas en ramas de la medicina que tienen que ver con esta situación. Aquí está más cerca. Por ejemplo, esta esta persona dice. Como psicólogo titulado o licenciado, le escribo para expresar mi profunda preocupación por los repetidos casos de patrones de habla inusuales, insultos infantiles y mentiras demostrados por Donald Trump. Si bien algunos siempre han restado importancia a estos comportamientos de habla, creo que justifica un examen más serio para detectar posibles signos de deterioro cognitivo, en particular porque, como usted señaló, dígase al autor del artículo, están empeorando. La parapraxis o errores de habla es común en la comunicación típica de los adultos. Todos hemos experimentado un desliz de la lengua. Sin embargo, la frecuencia, la consistencia y la naturaleza de los errores del señor Trump están fuera de la forma. Sus patrones de descarrilamiento, cambiar de un tema o pensamiento a otro, sin una conexión lógica, circunloquios, luchar por encontrar la palabra correcta y usar descripciones en su lugar y errores fonéticos también pronunciar las palabras, sugieren algo más que un estilo de habla descuidado. Su uso de palabras como imbécil y otros insultos propios de la juventud también indica un posible deterioro, está diciendo este psicólogo. Las investigaciones han establecido desde hace mucho tiempo que los cambios en la comunicación pueden ser un indicador temprano de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Esto es delicado. Es esencial que un médico proporcione una evaluación detallada de la salud cognitiva del señor Trump, más allá de simplemente afirmar que su salud física es excelente. Eso está diciendo, merecemos transparencia sobre la aptitud física de quienes aspiran al cargo más alto, insto a la publicación completa de sus registros médicos, incluidas sus evaluaciones cognitivas y neurológicas, y al Congreso a establecer evaluaciones más estrictas de aptitud para el trabajo de los candidatos presidenciales. Lo que dice este psicólogo, sin duda alguna, es totalmente preocupante, pero no se queda ahí. Veamos ahora lo que dice esta lectora del New York Times, que además también es profesional de la medicina. Vamos a leerlo ahora en español, dice que la cuestión de la edad no debería reavivarse por el aumento de la ira, las divagaciones, la incoherencia y la confusión de los discursos de Donald Trump, como se describe en su artículo. Hay cambios reales relacionados con la edad en la cognición, pero estos no están entre ellos. Aquí ella está diciendo algo interesante, no necesariamente dando la razón a lo que decía el psicólogo, pero va a ampliar un poquito más. Con la edad es más difícil aprender y recordar cosas nuevas. Uno necesita prestar más atención, la multitarea es más difícil, pueden necesitarse estrategias para ayudar con la memoria, las palabras pueden ser más difíciles de recordar, pero la mayoría de los adultos mayores pueden hacerlo. La capacidad de atención, la comprensión, el uso y el vocabulario del lenguaje no disminuyen. La personalidad en general se mantiene estable a lo largo de la vida. La inteligencia emocional, con la capacidad de comprender los sentimientos y emociones propios y ajenos, y utilizar esta información para orientar el pensamiento y las acciones, mejora generalmente con la edad. Oigan qué cosa. La sabiduría crece, lo que proporciona un mayor conjunto de mecanismos de afrontamiento y estrategias de resolución de problemas. Aquí viene lo interesante, que ella dice, ¿Qué es? Soy geriatra y durante más de 40 años, la geriatría, recuerden, es la ciencia de la salud que estudia a los envejecientes. Vuelvo y digo, ella dice, Soy geriatra y durante más de 40 años he atendido a miles de personas mucho mayores que Donald Trump, de 78 años. Con muchas de ellas he mantenido conversaciones bastante matizadas y precisas sobre temas complejos y difíciles. Nunca he hablado con Trump ni lo he examinado, pero el artículo informa sobre una preocupante pérdida progresiva de la función cognitiva y del control de comportamiento que es poco probable que se deba simplemente al envejecimiento normal. O sea, y firma como Rosanne M. Leipzig, Nueva York, y es autora y profesora de geriatría y medicina paliativa en la Escuela de Medicina de Icahn de Montsenay, y autora del libro Honest Aging o Envejecimiento Honesto. Si ponemos estos dos artículos, un psicólogo, una geriatra que estudia el envejecimiento, y la geriatra dice, bueno, sí, yo entiendo lo que dice el psicólogo, entiendo lo que dice el autor del artículo, que les invito, reitero, a que lo lean, voy a dejar en la descripción el link. Ella habla sobre, no, no, espérense, ustedes están atribuyendo ciertas cosas que no necesariamente son lo que muestran. Sí, eso es normal en el envejecimiento, pero los envejecientes no siempre son, se comportan de esa manera. Ella está diciendo, ahí hay algo más. Yo no lo conozco, dice ella, no lo he estudiado, no le he hecho ningún estudio o análisis al señor Trump, no lo he evaluado, dice ella. Pero lo que ustedes están diciendo, no necesariamente es porque está poniéndose más viejo, no es la edad lo que puede estar provocando todo eso. Tiene o podría haber algo más, porque esas funciones, la pérdida de las funciones cognitivas, estoy viendo otra vez el artículo acá y lo voy a compartir para que vean esa partecita otra vez. La pérdida progresiva, preocupante, ¿no?, de la función cognitiva y el control del comportamiento es poco probable que se deba simplemente al envejecimiento. Es poco probable que se deba simplemente al envejecimiento, dice una geriatra. Entonces, si no es el envejecimiento, ¿a qué se debería esto? Esa es la gran pregunta y por eso es, no vamos a especular aquí, yo no soy médico, no soy geriatra, no soy cardiólogo, no soy ninguna de esas cosas que pudieran, no soy psicólogo, obviamente, ni psiquiatra. Pero lo que sí soy es un ciudadano preocupado y me gustaría saber cuál es el estado de salud de alguien que está aspirando a la oficina más alta y más importante de los Estados Unidos y posiblemente del mundo. Me gustaría saber qué tan saludable, qué tan capaz, físicamente, mentalmente, psicológicamente, está para hacer ese trabajo y hacerlo en sus mejores capacidades. La respuesta la tiene él y su equipo y nosotros todos la merecemos. Me gustaría saber qué opinas tú de esto. Te leo en los comentarios, te dejo ahí en la barra de comentarios para que, por favor, dale me gusta al video, suscríbete, comenta, compártelo con los demás, por lo menos a 10 personas, compártelo. Cuéntale lo que estamos haciendo acá para que todos debatamos sobre estos temas que estamos tocando aquí a través de Rafael Bello TV. Recuerda que también puedes ser parte de nuestro WhatsApp, llamarnos, dejarnos mensajes de voz, envíanos mensajes, también notas de voz y también te invito a que seas parte de nuestro grupo de WhatsApp escaneando ese código que estamos colocando en pantalla para que lo escanees y te unas a nuestro grupo Rafael Bello TV en WhatsApp, al igual que nuestro canal de Telegram, Rafael Bello TV. Ahí está el código QR. Puedes buscarlo como Rafael Bello TV o escanearlo para que te unas. Te leo en los comentarios a ver qué opinas y nos vemos en la próxima aquí a través de Rafael Bello TV. ¡Gracias!